Bueno, buen día a todos, espero que estén muy bien. Hoy les vamos a presentar la conversación en base a la película Precious relacionada con los textos leídos ya previamente, junto con mi compañero Miguel Cortés y, por supuesto, Jessica Raza. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña charla acerca de cómo nos lo comenta mi compañera Jessica sobre la película Precious. Esta película realmente es muy impactante, es de género dramático, este film generó muchas susceptibilidades. Las personas, de verdad, que toca bastantes temas que uno dice como, wow, una película de menos de dos horas tocar tantos temas que, a pesar de que en esa época que está basada en la película, es como los 90, los finales de los 80, que uno dice, o sea, desde esa época se están viniendo presentando esos problemas, pues obvio esos problemas vienen desde hace mucho tiempo, pero pues actualmente están muy marcados, como son el racismo, violencia contra la mujer, está también el incesto y muchos otros problemas que nos cuenta también este film, como también las enfermedades sexuales, para sus venides, bueno, muchísimas otros temas que realmente en nuestra sociedad se están viendo muy marcados y pues esto nos da a entender que es una crítica social. Exacto. Concuerdo contigo, yo creo que esta película se basa, por supuesto, en la protagonista, Clarisa Precious, y todas sus dificultades que tiene, sí, que una familia, si se podría decir, de la clase de ella, porque recordemos que solo vivía con su madre, entonces creo que es como toda esta situación que ella tiene que vivir a lo largo de su vida y como las repercusiones que trae tanto para, ¿para qué?, para su mente y para su cuerpo, sí, porque ella se ve muy afectada tanto en la sociedad ya por los estándares de belleza que de cierta forma la critican, porque no cumple con los estándares, iniciando, como tú decías, por el racismo, porque pues siendo de color, tiene como menos oportunidades y exclusión. Ya si nos vamos por la parte física, los estándares que tiene la sociedad hoy día, como son de la simetría en el cuerpo, en el rostro, entonces podemos ver que ella era robusta. Entonces creo que es una película realmente muy interesante, como tú dices, y que en tan poco tiempo abarca muchos temas. Y recordemos que esa película fue ganadora de premio Oscar y la actriz también ganó un premio Oscar. La idea que me tapa nuestra compañera Jessica, como ya lo había contado previamente, son muchos temas que abarca este film, pero el principal problema, el principal es por qué que nos lo tendrá esta película, pues el principal mensaje que quiere expresar es el problema del dolor, el dolor que evidenciamos en la actriz principal. Nos demuestra que también, a pesar de todos esos problemas, todos esos inconvenientes, rechazo, bullying, por el racismo, que por la forma física, también pues desde muy pequeña que vivió abusos sexuales del propio padre. O sea, es muy, muy, muy impactante todo lo que se ve, todos los temas que trata esta película. Ese abuso que conlleva enfermedad sexual, como es el VIH, los hijos que tuvo dos, como lo vemos en la película, y el primero con síndrome de Down, que fue una niña. Sí, compañera Jessica, ¿por qué no nos vamos al tema de asociarlo o enlazarlo con la lectura? Creo que yo lo relacionaría, más que todo, con la lectura de la imaginación sociológica, ¿sí? Creo que la violencia extrafamilada que ella vivía, y violencia psicológica por parte de su madre, yo la relaciono con las órbitas privadas a las que estamos limitados, ¿sí? La limitación que tiene la vida nada más porque estamos en una posición social. Como en el video que veíamos de la taza de café, que se podía realizar una crítica sociológica por medio de esa imaginación sociológica para poder explicar un tema. En este caso podemos analizar esta película, como nos lo comenta la compañera Jessica, con un valor simbólico como es lo del maltrato intrafamiliar que se evidencia, con lo que ya nos comenta. ¿Nos puedes, por favor, profundizar esa situación, compañera Jessica? Claro que sí, Miguel. Pues, como tú decías, el valor simbólico, que en este caso yo le veo, es, pues, la vida preciosa en la escuela, sí, relativamente todo gira, y comienza en la escuela. Como que el valor que ella le da a ir a la escuela no es tanto como para aprender, sino para socializar, o sea, ella aunque no socialice, es como el saber que está en una escuela, que está rodeada de personas, y pues que realmente ella piensa que el maestro le tiene como cierto aprecio, a tal grado que ella piensa que el maestro está totalmente enamorado de ella. Como todos que podemos, pues, cuestionar y poder conocer y mirar en trasfondo como de todas estas situaciones. Recuerden que todo puede ser analizado desde muchos puntos de vista. Precios, de cierta forma, no tenía clara su realidad social, es decir, que Precios no poseía imaginación sociológica, ya que, pues, lo podemos evidenciar cuando ella habla con la psicóloga de la escuela, ya no de la escuela oficial a la que iba, sino de la otra, como la validación, por decirlo así, donde ella le dice, o sea, le dice su situación, que su padre la ha violado, y ella lo ve como algo totalmente normal. También vivía en un barrio inseguro, lleno de drogas, y pues ella no es consciente de esto, como no es consciente de su punto en la vida, en su realidad y en su contexto. Exacto, compañera, Jessica. Aunque lo que nos dice Mips es que como que cada persona puede llegar a su forma de pensar, a su forma de actuar, o decir, pues, cada cosa o actualmente a una situación, porque eso corresponde a una época histórica o a un hecho social que esté viviendo. En ese caso, pues, con la actriz principal, que es Precious, ella, pues, la imaginación sociológica que tenía era frente a todas las situaciones que ella había vivido. Como hay una parte que me pareció muy, muy interesante cuando ella está en esta nueva, como en esta nueva forma de estudiar, en este nuevo colegio, como lo dijo mi compañera, actualmente lo podemos denominar como en Colombia, como de la validación. Entonces, ella ahí le pregunta a la docente como, Precious, dime cómo te sientes, porque, pues, ella dijo, ella habló y ella dijo que nunca había hablado, que es como la primera vez que ha hablado. Entonces, ella le preguntó, entonces, dime cómo te sientes por haber hecho esto. Entonces, ella dijo, me siento aquí. O sea, ella se siente ahí, se siente como parte de algo, ya se siente como parte de algo. Y eso también, pues, es muy interesante, ya que, pues, ella ya se siente como si fuera una familia, porque, pues, esas compañeras, la misma profesora, le dieron todo lo que no le dio la familia. Exacto. Yo creo que también en esta película influye mucho como la superación y el apoyo que muchas veces lo hemos experimentado, sí, que tal vez nuestra familia esté ausente o pensemos que realmente el apoyo que necesitamos recibir no sea de ellos, cuando debería ser así. Entonces, creo que Precious estaba sometida a una dominación por parte de su madre, ya que prácticamente la tenía como una esclava y la que la ubicaba. O sea, ella como que no era consciente de su identidad. Ella no tenía claro como qué hacía, por qué estaba como su objetivo en la vida, sí. O sea, ella no miraba más allá de su escuela y su madre, sí, sabiendo que, pues, la vida tiene más oportunidades. Exacto. Y es lo que ella, tras, pues, esa iniciativa, el impulso que ella dio como a poder darse una oportunidad, lo que generó el cambio en ella, ¿no? Como esa nueva visión que se formó en ella para poder salir adelante y con sus hijos. Eso es como una conclusión que nos puede dejar esta película, que a pesar de todo el sufrimiento, todo lo que le sucedió y, pues, todo lo que le acarriaba, que, pues, al final también se dio cuenta lo de VIH, que era VIH positiva. Entonces, pues, a pesar de todos esos problemas, ella salió adelante y muestran un panorama no muy completo, pero sí con un toque de satisfacción al final, ya que ella decide como salir adelante con sus dos hijos. Sí, exacto. Ella como que decide superarse y ser mejor madre que su madre que realmente no cumplía ese papel. Ella decide como salir de esas limitaciones, salir de esa vida donde se sentía atrapada y también aportarle eso a sus hijos, por supuesto. Entonces, pues, creo que esa sería como la conclusión de superación y de que las limitaciones en la vida las podemos superar. Gracias, espero que nos hayan entendido. Recuerden que imaginar sociológicamente tiene muchos enfoques. Cada persona puede brindar y pensar distinto. En esta ocasión, mi compañera Jessica y yo dimos esta opinión, fue nuestra forma de interpretar las cosas y brindárselas a ustedes, compañeros. Que tengan un excelente día.